hola yo soy jero brad reales aquí un nuevo vídeo y estamos de regreso con minecraft storm mod estamos con el episodio número 5 este vamos a ver qué tal a ver vamos a jugar a ver que no sé el mouse está a ver no me acuerdo bien en dónde nos quedamos allá vamos a ir al templo si no me equivoco a ver estos vatos todos enojados bueno solo axel con con lucas sorry about all that business last night honestly i'm just i'm more embarrassed than anything else hey there's something over that way what is it some kind of building i think let's get a closer look bueno aquí podemos subir what are we waiting for let's go what is this place that's what we're trying to figure out it's the temple of the order of the stone lucas are you sure he's right look it's going in and find out what's going in and find out what's going in and find out quien será quien lo habrá grifeado y porque no habrá habrá grifeado más no a lot of time isn't it weird how dispensers are carved look like spooky little faces what you dispense little guy i get the feeling that we don't really want to find out get behind me a ver aquí así las placas de presión a ver y las piso que pedo a ver la primera así no supe que tecla darle ah we're trapped we act we activated the dispensers with that pressure plate if we can figure out a way to trigger it again i bet that'll shut them off there's a crafting table maybe we can make something useful we can make something useful vamos a hacer el arco all of our tools and materials are back home all right everyone empty your pockets let's see we've got to work with Tengo un poco de cuchillo que dejé de construir el hogar de la noche. Tengo un poco de cuchillo y... un pedazo de cuchillo. Todo lo que tengo son un poco de cuchillo que tomé después de la máquina de explotar. Tengo... un poco de cuchillo de cuchillo, un cuchillo... Oh, y un poco de cuchillo de una cuchillo que compré en los bosques antes. Cuchillo, cuchillo, cuchillo y cuchillo. A ver, aquí, esto... Aunque esto, no. Coño, esto aquí, no. ¿Qué se puede poner? Oh, LOL. Vamos a hacer el arco, a ver, por qué no. Aquí... Esto no se queda afuera, no se puede hacer como en Minecraft. A ver... Vamos a hacer esto. ¿Nomás nos dan una flecha? Agarra las flechas que de seguro cayeron ahí. Sí. El orden de cuchillo de cuchillo está cambiando. Esta... A ver, ¿nos podemos mover? ¿Tienes algo útil? No estoy seguro de lo útil, pero... definitivamente interesante. Hay mucha historia en esta habitación. Aquí no podemos hacer nada. Vamos a hacer nada. ¿Qué? Si, mira... No tengo nada. ¿Qué? No tengo nada. Todos ellos darían tanto tanto para ganar su lugar en su derecho, como cinco héroes. Ellos darían su propio final. Ellos darían a la deuda. ¿Ivor era un miembro de la Oración de la Estadera? Las historias nunca lo mencionaron. Esto es tan locos. Esto podría explicar por qué Ivor tenía una granja contra Gabriel. Ellos le decían a nosotros. Ellos le decían a todo el mundo. ¿Por qué hacer esto? No, no me crezco que te puse a un miembro de la Oración de la Estadera. Esto es tan locos. La Oración no puede ser lo que pensamos que eran, pero Petra todavía está ahí. Ese monstruo todavía está ahí. Jesse está correcto. Tenemos que enfocarnos en lo que llegamos aquí para hacer. ¿Dónde van estas escaleras? Se llevó el libro de la... ¿Me hacen encantamientos? Hacia arriba. No mames. Pues realmente... ¿A dónde van estas escaleras? Van hacia arriba. Este es el puzzle. Que realmente no me acuerdo cómo iba. Así que posiblemente me quede atrapado por aquí. Esto debe ser el momento que se conocen. Entonces, ¿dónde están? Gabriel dijo que una vez que encontremos el templo, el amulet nos llevaría a la Oración de la Estadera. Bueno, ¿qué estás esperando? Pállalo, entonces. Nada. ¿Es... ¿Algo se supone que suceda? Bueno, eso fue un desplazamiento. Hay que haber algo que nos faltan. Vea por aquí y vea si puedes encontrar algo. Y ya me puedo mover. Vamos a mirar el mapa. Es una mapa de todo el mundo. Esa es la escala de la máxima hacia donde puedes poner más... Buscar más territorio. Sí, mira, ahí tiene el libro. ¿Tienes algo interesante en ese libro? La única cosa que he encontrado hasta ahora es que el amulet fue usado para traer las posiciones de los miembros de la Oración. ¿Y... ¿Es menciona cómo? Es menos técnico y... Bueno, más histórico. ¿Vamos a hablar con Olivia? Es lo mismo que el amulet. ¿Estamos en el templo de la Oración de la Estudia? La Oración actual es el templo. ¿Quién pensaba eso, eh? Un montón de pequeños ciudadanos como nosotros, se centraron en una aventura como esta. Sí, es bastante malo. Solo espero que todos nos salamos de la otra parte en una pieza. A ver, aquí... Pero tengo que... Por aquí no... Tengo que ir a activar las palancas. A ver... Ahí no sé qué movió. No. A ver, ¿dónde está el más? ¿Qué pedo? Fuck them. A ver, ¿esta? Y si quitamos la primera... Esta. Quítala. A ver. ¿Qué pedo? No. Aquí no pasa nada. La última. No está. No está tampoco. Esta no hace nada. Y la vuelvo a activar. No. What? A ver. Esta se la activo. Quitó una. Dejo esa de arriba. Esta. La pongo. Se pone en la de abajo. Pero la del medio. Ahí está la del medio. Bien. Ay. Y se da otra vez la misma. Quiero... Le quiero... Esta no... What? Aquí falta una que sería esta, ¿no? No. Pero, ay, si se cambia. O sea, tengo que... A este para atrás. Así. Esta. No. Esta. Tampoco. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Cuál era? ¿Cuál falta? Falta esta. Ahí están esas. Ahí están esas. Aquí se apagan todas What the fuck A ver esta Esta no hace nada Depende de verdad de como las prendas y las apagues A ver Esta si Esta la quita Prendo esta Prendo esta Es que esa se quita A ver voy a buscar Realmente esta aquí no me acuerdo bien como iba así que voy a buscar la respuesta Este parece a ver ya está grabando vamos a regresar Que a ver esto a ver esto lo apago se supone Iba bien pero es que en una serie que no me acordaba que si se tenía que hacer algo más Ok ahora estoy imprescindible Esto es lo que Gabriel nos quería encontrar Es el orden que está mostrando donde están ahora mismo Mira no sabemos suficiente de como funciona esta cosa Tal vez el amuleto solo los trae cuando están en la superficie Realmente esta cabrón que un amuleto te muestre donde están dos usuarios A ver Ivor es todavía está ahí en algún lugar Esa comandante Esa comandante Es todavía está ahí Nosotros sabíamos que Gabriel está tratando de decir algo Nosotros tenemos que encontrar el orden de la piedra Pero solo hay dos blancos Hay solo dos membros de la orden Se dijo que Sorin estaba desapareciendo Eso queda Magnus O Elegard Vamos a ir Vamos a ir con ustedes Tengo que quedarse aquí Tengo que quedarse aquí Si me conoce a Petra Probablemente está haciendo todo lo que puede para encontrar este lugar Ella todavía está ahí Ella tiene que estar Podemos necesitar tu ayuda Podemos venir con nosotros No No me necesitas Esto es donde debería estar Si hay una gran oportunidad de estar vivo Tengo que quedarme Vamos Puedes un apoyo Voy a hacer este lugar seguro Esa que estoy haciendo Todos los estamos haciendo Si tenemos oportunidad de fortificarla Voy a necesitar de un apoyo Si Quizás alguno de ustedes puede quedarme contigo Parece como Olivia Estás totalmente cubriendo Mientras yo y Jessi están buscando a Magnus ¿Clarar a Magnus? ¿Crees que? Esa es la forma que va a ir Necesitamos a Elagard Es el nuevo ingeniero del mundo tiene algo de sentido este pero realmente como es el griefer yo creo que Axel era el lugar de decirlo, jesse uh, no, no creo que lo hice estoy seguro que Axel era magnus jesse, el punto es que deberías ir a el lugar es una decisión clara para hacer tienes que venir conmigo Olivia, tú y yo vamos a el lugar genial Axel, quedas aquí con Lucas y tengas el lugar preparado para cuando Petra aparece ¿qué? con ese chico? yo estoy aquí vamos Axel, por que Petra bien, lo haré por Petra yo al principio pensé que Axel sería el malo o sea, con su actitud parece más malo que bueno y va a haber una tormenta o sea, vamos a cazar creepers eléctricos no, no, era Wither Strong hay piedras como si estuviera hay piedras como si estuviera por qué para grifear a ver se está guardando y si no me equivoco esto es el final de Minecraft Stormod Part 1 El tiempo está saliendo por nuestros heridos intrépidos. Episodio 1, la orden de la piedra, a ver, ¿y ahora qué? Enter, escape, cargando, o sea, este es el primer episodio, y ahora va a salir el episodio 2, bueno, ya salió, o sea, vamos a continuarlo este, obviamente, en el siguiente episodio, o sea, son 5 episodios del primer episodio. Más o menos, no sé si me entienden, así que por aquí vamos a dejar a Minecraft Store Mode, y este video, no sé si lo verán el lunes, o posiblemente lo suba el domingo para tener un video ahí extra, no sé, pero no sé, no estoy seguro, así que posiblemente, no sé, ya verán en estos días, así que yo soy Herobrine, y nos vemos hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal!